bien para realizar este contador algunos habrán dicho aumentemos el delay a la rutina de mostrar no sirve si lamentemos el delay a la rutina de mostrar comienza a apapallar el display o inclusive a verse cuando prende uno y cuando prende el otro entonces eso no es un proyecto que sirva los display deben verse constantemente entonces para realizar vamos simplemente a poner otra variable que voy a llamar repetición y la voy a poner dentro de un ciclo for aquí entonces este ciclo for me va a hacer repetir varias veces la rutina de mostrar entonces vamos a repetir la 50 veces pero lo que hacemos aquí es decir para red igual a cero hasta cuando red sea menor que 50 incremente red y aquí llamo a la rutina de mostrar lo que estoy haciendo es simplemente haciendo una repetición de la rutina de mostrar 50 veces la rutina de mostrar para cada dígito usa un retardo de 5 milisegundos eso da un total de 20 milisegundos por 50 repeticiones nos daría un total de mil milisegundos aproximadamente la rutina de mostrar se estaría demorando un segundo y siempre mostraría un valor constante durante este segundo y el siguiente segundo ya haría el incremento que lo que haría lo colocamos aquí unidad de más más aquí digo lo mismo que hice en otros ejercicios y unidades es mayor que 9 haga unidades iguales a 0 y decenas incremente lo y aquí si decenas es mayor que 9 haga decenas iguales a 0 centenas incremente aquí tendríamos si centenas es mayor a 9 haga centenas iguales a 0 y unidades de mil incremente y por último si unidades de mil es mayor a 9 haga unidades de mil iguales a 0 bien entonces con este pequeño cambio que le hemos hecho a nuestro programa vamos a lograr que nuestro contador se ralentice muy bien no se le olvide suscribirse a mi canal aquí tengo el siguiente vídeo y aquí tenemos la lista de reproducción muchísimas gracias hasta luego